Hola amigos, pues aquí estamos en otro video más, pues hoy aquí estamos ya aquí afuera con... Ajá. Allá, allá ya le amarraron los ojos, ya le venden. Sí, ahí está, ¿eh? Mi abuelo. Pues ahí te puedes poner para empujarlo, ahí a mi hermana. Y allá, y allá para acá. Allá. ¿Verdad? Y si allá viene, allá viene. Vaya. Nena. Ahí viene, ahí viene. Bueno, pues acá está Selvin. Y pues como les digo va para... Mira, niña chiquita. No sabíamos, este... Él después no sabe, ¿verdad? Porque realmente su cumpleaños fue el 6 de septiembre, como les dije. Entonces, este, no se pudo hacer nada. Porque como les comentábamos, ¿verdad? Lo que sucedió más antes, ¿verdad? Acá vale ese día, ¿verdad? Este, la perrita está ladrando ahí, miren. Porque como por los cuetes también, ¿verdad? Entonces, por eso es que está ahí, va a hacer laburo ahí. Entonces, este, les quiero decir que el día de hoy le damos esta sorpresa a él. Gracias a Lissete en Uta, hoy vamos a darle la sorpresa a él. Por primera vez creo que vamos a hacer esto, porque sí lo hicimos hace un año, pero fue diferente. Entonces, este, hoy... ¿Y qué van a tener un hi-look? Sí. Este es un hi-look, ¿quieres? Para eso falta mucho, porque hay un mío. Eso se le va a servir. Lo, 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 las letritas son para... Ahí está. ¿Vos sabés que lo besaste, lavero? Yo pensé que un brasier me estaba poniendo. Yo pensé que un brasier me estaba poniendo. Yo pensé que un brasier me estaba poniendo. Ahí está la sorpresa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Feliz cumpleaños aquí! ¡Ya queremos pastel y comida también! Bueno, pues, a ver si te va a gustar la sorpresa, pues, gracias ahí a nuestra hermana, ¿verdad? Pues hoy te tenemos preparada esta comida y espero que te vaya a gustar y que lo disfrutes también, ¿verdad? Con mi mamá, mi papá y, pues, también con nosotros, ¿verdad? Que somos la familia y, como les decimos, también una piñata. Para que la revien. Un pastel, ¿verdad? Como la amiga que se le compró. Que ahí está la piñata, por si no la ha visto. Esto, les dice que, ¿saben por qué compramos la piñata? Porque la nena también, ¿verdad? Cuando ella mira algo, luego dice, la piñata, la piñata. El pastel es el que le gusta más. Pues, también compramos un pastelito, ¿verdad? Y, pues, lo vamos a disfrutar después de que almorcemos. Y, pues, gracias a ella, mi hermana, no se puede mirar algo que quiera decir ahí por la sorpresa. Pues, bueno, después de tanto tiempo, ¿verdad? Porque ya banqué dos años. Dos años que me van haciendo así, ¿verdad? Porque como les contaba más antes, no podían hacer esto. Pues, hoy, gracias a Dios, va mi hermana. Me está regalando esto. El año pasado fueron una suscriptora, ¿verdad? Que me regaló, hoy, hoy, mi hermana. Y, como está explicando hoy mi hermana Mayra, ¿verdad? Que hasta esta fecha, porque ese día, el mero día, pasó lo que pasó con Dominguito, ¿verdad? Si no podíamos también, va a estar celebrando y estando triste con lo que pasó Dominguito y está celebrando hasta hoy. Pues, gracias a Dios, vamos a disfrutar esto, ¿verdad? Que, como yo he dicho, aunque no haya nada, pero con que uno esté bien de salud, es suficiente, ¿verdad? Porque, ¿qué más da con la salud que Dios nos puede regalar en un día? Pues, hoy, estoy un poco mal, ¿verdad? También de la tos. Tal vez estaba un poquito ronco, pero ahí estamos. Gracias a mi hermana Mayra también, ¿verdad? Que se tomó el tiempo para ir a comprar esto. Si es que yo le dije que iba a ir a comprar otra cosa, yo no le dije que iba a ir a comprar lo demás que fui a traer, ¿verdad? Entonces, pues, porque fui a comprar el pastel, fui a comprar la piñata. Entonces, pues, me fui temprano a traerlo. Así es de que, muchísimas gracias ahí a nuestra hermana, ¿verdad? Por haber donado esta comida. Y, pues, vamos a disfrutarlo acá en familia, ¿verdad? Y, pues, ya, si no miran aquí a don Benito, es porque te está poniendo todavía de cachar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y, pues, ahí le pusimos su gorro a mi hermana. Ah, porque dijo que es tu gorro. Ya parece que hace magia. Bueno, entonces, vamos a servir. La Vero dice, sírvalo usted ahí, Vero. Yo no se había dado cuenta de la piñata. Mi mamá no se había dado cuenta del pollo. ¿Y el pollo? ¿Dónde está el pollo? Bueno, pues, que sea Vero, va, quien despacha ahí lo que es la comida. Mi mamá pensó que son las papas. Ahí está. Ahí están las tiernas, ahí está el pollo. Mientras haya vida hay que disfrutar, amigos, porque no se sabe más adelante qué puede pasar. Solo Dios nos sabrá. Espero que Dios nos regale otros años más de vida para que nos comparten en tu punto. En tu familia. Y ahorita que pueden comer, ¿qué cosa? Sí, porque a vernos le llevan de todo uno, ya por gusto. En vernos, que gator, que jugos, que suero, que pollo, pero ya por gusto. Ya uno ya no puede comer nada. Me he dado cuenta con las personas que han fallecido, con mi familia, que cuando uno ya está muy grave, ya es por gusto, amigos. Así que cuando ustedes estén alentados, disfruten, coman lo que ustedes quieran, si tienen las posibilidades de comprarlo, cómprenlo, cómanlo, disfrútenlo, porque ya enfermo, ya por gusto, uno ya no saborea bien las cosas, o ya no come nada. Así que si ustedes tienen dinero, salgan a pasear, disfruten con su familia, como algo que ustedes quieran. Ese es el consejo que yo les doy, va. Porque después todo se queda, en esta vida todo se queda. Y bueno, si la familia aprecia lo que uno ha hecho por ellos, está bien. Pero si no, algunos luego se deshacen todo, y por gusto, lo esfuerzo que han hecho todo este tiempo, toda su vida, va. Sí, sí. Bueno, ahí se puede repartir, hay papas ahí también. Esa ahí está el cumpleañero, mire. Va, con el gorro de... Está al revés. No, golpeaselo, no. Paso, me echa. Dale. Quitáselo y se lo pones bien. Las letras están para atrás. Ay, ahora tú vas a repartir. Ahí está. Bueno. Va, gracias a mi hermana, Jessica, que se acuerda de mí. Sí, sí, así es. Sí, acuerda de mí. También salió para mi sobrina, Yasmin, para Cata, para Maite, para Iker, Estaya, y para mi cuñado, Mario, mi baque. Aquí está viéndonos también muy lejos, nos va a ver. Gracias. Saludos también para mi amigo Uy Rivera, que él también el primero de septiembre y junio año. También para todos los suscriptores que cumplen el año en este mes. También saludos y que se los pasen bien, amigos. Así es. Bueno, pues ahí vamos a seguir más adelante mostrándoles, ¿verdad? Sí. Cómo va a quedar lo que es el almuerzo. Y gracias siempre a las personas que van a ver este video. Así es, que les vamos a seguir compartiendo. Acá ya estamos todos, miren, este, desgustando del almuerzo, ¿verdad? Ya que, pues, este, mi hermano está cumpliendo años, va, aunque, pues, un día, ¿qué? Un par de días después, va, amigos, porque realmente que ahí está Benny también, va, en compañía de nosotros. Está mostrando. Está mostrando que sí está comiendo el pedazo. Él también se le dio ahí. Y ahí sí que nosotros aquí no tenemos diferencia, ¿verdad? Porque, pues, todos somos familia aquí. Y, pues, yo sé que él está acá con nosotros, va, y, pues, le damos igual su pedazo de pollo, va. Y, pues, mi hermano, mi papá. Mi papá casi, pues, casi no come mucho, porque como él ha estado enfermo, va, va, quiera que no, él como que está un poco destragado de, del estómago, casi no, no come mucho, va, pero acá estamos disgustando y ahí están las niñas. Y, pues, mi mamá va a comer aquí conmigo. Ella va a comer aquí conmigo porque, pues, pues, ahí, miren, ya. Ve, mi hermano, ahí está, mi mamá también, pues, me tocó que comer aquí con ella, como les dijimos, va. Lo que pasa es que le hice pausa, va, porque, pues, me estaban llamando ahí, entonces lo pausé un momentito. Pero ya le decimos, aquí está mi mamá, mi mamá está comiendo acá. Y aquellos están ahí. A la salud de mi hermano, Celi. A la salud de mi hermano, Celi. Pues, estamos aquí. Y también gracias a mi hermana, va, que, pues, ella dio ahí para que se le hiciera el almuerzo a mi hermano, va. Bueno, ella es el único hermano varón pequeño, va, que hay aquí en la casa, va, porque ella es el único que está aquí con mi mamá y yo. Porque, pues, mis demás hermanos, ellos no están acá. Ellos viven lejos. Ellos no se encuentran por acá. Pero solo nosotros dos con mi hermano, Celi, va, estamos acá en la casa, va. Y, pues, gracias ahí a mi hermana, que nos invitó ahí a este rico y delicioso almuerzo y que estamos acá compartiendo, va, con las chicas algo que quieran decir ahí, chicas. No, empiezo por Elisa. Yo. Pues, hola a todos, muchas bendiciones para cada una de ustedes y, pues, muchas gracias a mi tía, y Certe Nusa, y, pues, y muchas gracias, bendiciones para ella y espero que siempre estén con salud. Y eso es lo más importante, de que uno esté con salud y sano. Y, pues, gracias por el almuerzo. Así es. Adiós. Adiós, dice. Y Benito, ¿qué dice del almuerzo? Muy bueno, Beni. O sea, aquí estamos disfrutando un buen almuerzo. Con el cumpleañero Selvin, dice. El cumpleañero Selvin. Ajá. ¿Y usted lo conoce a él? Medio, medio. Medio, medio, dice. Te conoce, dice. Gracias, Vaca. Estamos disfrutando del cielo hasta el fin. Nada, gracias, Beni. Gracias, ahí. Bueno, esas fueron las palabras de Beni, de Benito, y ahí está Jamie también, que está saboreando el almuerzo, pues. Estamos muy atrasadas, ¿verdad? Pues bien. Y amigos, pues, gracias por el almuerzo y, pues, igual, pues, ya comió muchos años, Selvin y feliz. O sea, pues, pero se la pase feliz y, pues, así. Bueno, pues, así es, dice que se la haya pasado muy bien, dice. Pues, hasta allá está mi papá, porque, pues, él ya comió, pues, pero comió poquito, él casi no come mucho, porque, como les digo, él está un poquito mal de salud. Les quiero decir que ya fue con el médico, porque la verdad de que él tiene una, es como una enfermedad, ¿verdad? Que, pues, ácido úrico, y eso es algo que, pues, a él lo pone mal. Entonces, por eso es de que él está un poquito malito de salud, pero aquí compartió un ratito con nosotros, ¿verdad? Miren, ahí dejó su pollito, porque casi no, no come casi carne, ¿verdad? Porque el doctor le prohibió, y él tiene que hacer caso a lo que diga el doctor, ¿verdad? Ustedes, porque si no, olvídense. Bueno, amigos, vamos a dejar este video por acá. Yo me alegro, pues, de que hayan disgustado acá, este rico y delicioso almuerzo. Mi almuercito, allá está, yo lo voy a, ya lo voy a disgustar, ¿verdad? Pues, voy a dejar este video por acá. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y, nos vamos a ver hasta el otro próximo. Hasta la próxima, amigos. Adiós.